¿Qué es la oportunidad para poder presentarte también a nuestro amigo, el senador de Colombia, Ciro Alejandro Ramírez, que también está conectado en estos momentos también, nos está acompañando a través de esta plataforma. Senador Ciro Alejandro, muy buenas tardes desde Lima, Perú. Agradecido una vez más, amigo, por el apoyo, por estar pendiente en todo caso siempre de lo que hacen las juventudes del continente y ahora pues sumando a Costa Rica también en este gran proyecto que queremos articular con todos, en este caso, toda Latinoamérica. Pues no tiene que estar unida más que nunca. Y bueno, quería en todo caso presentarle también en este por este medio a la viceministra de Juventud de Costa Rica, Margaret Solano, quien tiene la tarea pues desde el gobierno de Costa Rica, pues conducir a las juventudes de su país. Y en este caso también darnos y compartirlos todos su experiencia. Senador, muy buenas tardes. Anthony, muchas gracias por esa introducción, por la invitación. Saludo a los demás panelistas y compañeros. Me alegra saludarlos a todos y gracias por la compañía. Anthony, acá pues muy presente y de verdad muy contento de tener estos temas que son de relevancia, no solamente para individualmente nuestro país, sino para la región. Creo que ahí está el futuro y pienso que lo más importante es que en estos espacios se puedan llegar a conclusiones, compartir experiencias políticas, programas que hayan funcionado y que de estos diálogos y de estos espacios de compartir ideas y ejecuciones exitosas de políticas y programas, pues yo creo que desde cada una de las posiciones, tanto el legislativo, el ejecutivo, el judicial, podamos nosotros implementar programas que faciliten espacios para los jóvenes. Entonces simplemente aquí estoy atento para cuando me toque participar y contarle un poco qué se ha hecho en Colombia y qué estamos haciendo en Colombia, porque son muchas las ideas y sobre todo los programas que el gobierno de Colombia está implementando para los jóvenes. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, senador. Muchas gracias. Sí, Jenner, voy a... te pediría que lo presentes al senador, pero sin antes, sin antes, por favor, decirle a nuestra viceministra, Margaret Solano, quien nos está acompañando también desde Costa Rica. No sé si podrás, Margaret, acompañarnos un poco más. Estás con... no sé si tendrás con tiempo. Claro que sí, nos acompaña entonces para que estemos en este conversatorio. Me gustaría en todo caso que Jenner, Jackson, por favor, presentes al senador Ciro Alejandro Ramírez. Por favor, si puedes presentarlo y quedo en la moderación quien habla. Muchas gracias, muchas gracias. Y también me sumo a darle el gran saludo desde Perú al senador Ciro. Un gusto tenerlo en este evento de juventudes para que nos pueda hacer una ponencia. Me gustaría presentarlo el compañero Ciro Alejandro Ramírez Cortés. Él es senador de la República de Colombia, abogado de la Pontífica Universidad Javeriana, especializado en Derecho Minero Petrolero de la Universidad Externado de Colombia, Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y Derecho de Sociedades de la Pontífica Universidad Javeriana, representante a la Cámara por Boyaca y miembro de la Comisión Tercera. Hoy tenemos el honor de tenerlo aquí en esta reunión para presentar un tema muy importante, muy importante para nosotros, para las juventudes, para que se pueda dirigir y nos pueda ayudar en estos procesos de cambio. El tema es iniciativas legislativas para las juventudes, experiencias y retos por pandemia. Un tema sin duda fundamental para poder desenvolvernos en este escenario. Adelante, compañero Ciro, lo estamos escuchando muy atentamente. Bien, en todo caso, estimado senador Ciro, vamos a contar también con la presencia de nuestra amiga, la viceministra, Margaret Solano, nos va a venir acompañando. Ella ha venido comentando también, estimado Ciro, referente a que, bueno, hay un gran reto por parte de las juventudes del Perú por sacar adelante una iniciativa legislativa como es el proyecto de ley 6352. Nos ha tocado vivir dos años prácticamente muy duros de pandemia y definitivamente vamos a seguir seguramente con ese escenario por delante. En este caso, la viceministra Margaret Solano nos comentaba de lo importante que es el diálogo, el de construir los canales de comunicación adecuados, más aún cuando tenemos escenarios tan complejos como este y más aún cuando se quiera hacer algo, cuando se quiere reducir las brechas. Queremos, en este caso, fortalecer lo que ya se ha venido haciendo. En este caso, nos gustaría escucharlo a usted, senador, desde lo que ha vivido Colombia hace muy poco. Ha sufrido un gran golpe referente a una serie de movilizaciones y también la destrucción de mucha infraestructura. Hemos visto algo que nos ha dolido mucho a los latinos. Queremos saber qué es lo que está haciendo Colombia desde el gobierno y cómo está trabajando el equipo legislativo, desde el legislativo, en este caso, desde el Senado. ¿Qué está reforzando Colombia ahora después de todo este escenario tan complejo que le ha tocado vivir desde las juventudes? Anthony, muchas gracias de verdad por la introducción. A la viceministra, un saludo muy especial. A los demás congresistas, de verdad, gracias por acompañarnos. Anthony, tú lo has dicho, y de verdad, pues, qué bueno tener en calidad al ejecutivo, pues, del hermano país de Perú, de Ecuador y de otros países que nos acompañan. Todos vimos lo que pasó en Chile hace no mucho tiempo. Algo similar pasó en Colombia en el mes de mayo y del mes de junio. Bueno, todavía tenemos algunas pocas secuelas que todavía se ven. Hay un cansancio general. La pandemia, eso ha generado una crisis económica, mayor pobreza, mayor desempleo. Y comenzó como una especie de marchas incentivadas por un sector político. Así ya después quedó descubierto. Obviamente también con una gran cantidad de jóvenes de las universidades públicas, que son las personas que han salido a marchar. Respetable, necesario además. Creo que la calle es el mejor escenario para la democracia. Creo que la protesta y la oposición es necesaria en una democracia liberal. Que es lo que todos defendemos, o por lo menos acá en Colombia yo defiendo. Y lo más importante es que en esas marchas, pues, se puedan lograr correcciones, mejorías, y sobre todo cosas para mejorar en todos los países. Se perdió un poco de legitimidad porque en muy poco tiempo las marchas fueron promovidas ya con violencia. Bloquearon el país, secuestraron casi que se puede decir que la tercera ciudad del país, que es Cali. La gente estaba secuestrada en la ciudad, tenían bloqueada la ciudad, atentaron con más de 300 misiones médicas, murieron dos bebés que iban a nacer en dos bloqueos, incendiaron alrededor de 30 ciudades del país, tuvo un costo de más de 5 billones de dólares, billones, tuvo una graves secuelas y consecuencias para el país de todos los sectores. Todos los colombianos, en Colombia se dice que no fue peor en un mes de bloqueos y de marchas que en año y medio de la pandemia. Así de grave fue la situación que vivió el país. ¿Qué les puedo decir a raíz? El gobierno ha generado muchos espacios de diálogo, muchos espacios de concertación y de consenso, y el gobierno es este gobierno el que ha generado el mayor presupuesto en la historia de Colombia para la educación, el mayor presupuesto para infraestructura educativa, pero lo más importante son varias medidas, varias medidas que se están implementando en este momento. Primero, acá tenemos una política social muy robusta y un programa que se llama Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción, ¿en qué consiste? Es un programa que está llegando hoy, desde hace ya varios años, está llegando a más de 300 mil jóvenes de condiciones vulnerables, donde se les da una transferencia monetaria de alrededor de 150 dólares para su vestimenta y manutención y puedan estudiar en la institución pública. Además de eso, les hacen un acompañamiento durante toda su carrera técnica, tecnóloga o profesional y les consiguen el primer trabajo. Ese programa se llama Jóvenes en Acción. También, del universo de 650 mil jóvenes que están estudiando en instituciones públicas, este gobierno de Colombia del presidente Duque, creó por primera vez en la historia de Colombia la matrícula gratis. Todas las personas estudian completamente gratis en la universidad pública y es una política que se está implementando hoy en Colombia a través de un programa que se llama Generación E. Además, hay un programa también de incentivar el desempleo en los jóvenes. ¿En qué consiste? Cualquier empresa, negocio pequeño, mediano o grande, cualquier compañía, cualquiera, que quiera emplear a un joven, si la empresa emplea a un joven de 18 a 28 años, el Estado le da por cada joven mensualmente el 25% del salario mínimo para ayudarle como incentivo para que las empresas contraten a los jóvenes. Además de eso, la idea es llegar al 100% de los bachilleres, que si un joven se gradúa de bachiller, en una mano tenga el diploma de bachiller y en la otra mano tenga un diploma de técnico, ya una carrera técnico profesional que sea de tres a cuatro semestres, que son los tres estados de la educación en Colombia, técnico, tecnólogo y profesional, que es lo más alto. Entonces, si usted se gradúa de bachiller, se gradúa como bachiller y en la otra mano con un diploma ya obligatoriamente de técnico. Además de eso, en el mes de noviembre, el día 28, vamos a tener las elecciones a los consejos juveniles. Van a ser unos espacios como donde se delibera por parte de los jóvenes en todos los municipios del país. Acá llamamos a la corporación pública, como el Congreso es a nivel nacional, la Asamblea es a nivel departamental, Colombia está dividida en 32 departamentos, y a nivel municipal, a cada uno de los municipios, se llaman consejos municipales. Vamos a tener la elección por primera vez también en la historia de los consejos juveniles, unos espacios donde los jóvenes entre 14 y 28 años van a poder deliberar y que sus opiniones y propuestas sean tenidas en cuenta en los diferentes municipios del país. Esto es, más que todo, una gran propuesta, una gran revolución, además, en poder de los jóvenes, en sus condiciones sociales, económicas, y también hay que decirlo, en sus condiciones políticas. Hay muchas otras iniciativas y proyectos que se están queriendo hacer para los jóvenes, pero la verdad que en estos momentos se está queriendo hacer algo para que podamos tener, sobre todo para los jóvenes, más espacios. Espacios es lo que piden los jóvenes. Además de la educación, que es fundamental para ver un futuro más próspero y un futuro y un panorama mucho más claro. Quiero contarles que todo esto pues está implementándose en estos momentos. No son promesas, sino ya se están implementando. Entonces, los recursos además están asegurados. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que son experiencias exitosas de Colombia que incluso vienen funcionando antes de las protestas y que es muy bueno que se podamos compartir todas estas políticas y programas entre los diferentes países para que podamos nosotros tener, digamos, una articulación y sobre todo la permanencia de estos problemas. Les quería contar qué ha venido pasando en Colombia en los últimos días de semana. Pero yo también les quiero para terminar y concluir con lo que nosotros venimos trabajando además en Colombia para los próximos meses y quizás de pronto el próximo año. Nosotros queremos también pues para que los jóvenes no solamente pues digamos ingresen a trabajar se han hecho diferentes modificaciones primero para que los jóvenes tengan espacios en la política segundo tengan incentivos para su empleo y tercero que aquí no sé si ocurre mucho en sus países las prácticas profesionales generalmente es muy difícil conseguirla tienen que hablar con la empresa con una entidad del Estado se obliga a las diferentes empresas y entidades del Estado que tengan un cupo mínimo de prácticas y no sólo eso que esas prácticas profesionales se les cuenten obligatoriamente como experiencia laboral para cuando consigan su primer empleo esto es básicamente las propuestas que queremos hacer para los jóvenes yo soy uno de los dos senadores más jóvenes de 100 senadores 100 senadores que hay en Colombia porque seis cinco senadores son de la PAC de la guerrilla dos son de los indígenas y uno es el que pierde la presidencia que queda de segunda el resto de los 100 senadores soy el más joven del Senado de la República y pues tengo un gran vínculo y una obligación de generar estos espacios e iniciativas que han pasado por el Congreso de la República y que trabajando con el Congreso con el Gobierno de manera articulada lo hemos podido sacar adelante esto era más o menos les quería dejar estas ideas y estas reflexiones que han sido exitosas en Colombia y que han generado una gran popularidad porque han venido siendo apoyadas por todos los partidos y sectores políticos del país Anthony gracias por este espacio estoy aquí atento para poder seguir compartiendo ideas con todos ustedes muchas gracias senador Ciro muchas gracias 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 por ver el video.